¿Qué tal todos? James Marks aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Gozo y Habaneras. Hoy quería hablar un poco de un vídeo sobre el juego corto, un poco papel del cuerpo, papel de los brazos en el juego corto y daros algunas ideas, páginas, nociones para lo que debería ser, digamos, el motor del swing en el juego corto. Aquí, cuando digo juego corto, estoy hablando de esos, los golpes, no sé, en golpe de 20, 25 metros, 30 metros. Cuando los golpes son más largos, pues el swing se va apareciendo cada vez más al swing entero. Pero con los golpes más cortos, pues claro, como tenemos otras necesidades en el momento de impacto y para poder elevar la bola con más facilidad, pues tenemos que cambiar un poco el orden de las cosas en la bajada, tenemos que darle más protagonismo a ciertos elementos, menos a otros. Entonces, quería hablar un poco de esto hoy en este vídeo. Entonces, para un golpe entero, pues sabemos que la secuencia en la transición es ya la que se sabe, la pelvis, tronco, brazos, palo. Pero además, no solo esa transición, pues cuando cada alimento empieza a desaccelerar, es también importante para cómo llega el palo en el momento de impacto. Entonces, para un golpe entero, cuando estamos buscando llegar con las manos claramente adelantadas respecto a la cabeza del palo en el momento de impacto, para conseguir un vuelo, maximizar el vuelo, etc., etc., pues el pivote tiene más protagonismo. Las diferencias entre los dos, sobre todo la pelvis y el tronco, son más marcadas. Pero en el juego corto, en el juego corto, como no queremos llegar con las manos excesivamente adelantadas respecto a la cabeza del palo, porque, por ejemplo, queremos pasar por encima de un obstáculo, queremos pasar, tenemos un bánker grande y poco espacio de maniobra con la bandera. Necesitamos que la cabeza del palo esté más alineada con las manos para conseguir los grados en la cara del palo para poder levantar la bola. Entonces, si utilizamos la misma manera de mover el cuerpo en el juego corto que utilizamos para un juego largo, pues no vamos a poder conseguir esa altura. Entonces, así, un poco así voy el tema de este vídeo. Entonces, lo que verás entre los mejores jugadores del juego corto, que el motor más del swing y lo que se nota más cuando ves el swing, es más el brazo derecho y el cuerpo se usa más para posicionarse, para poder conseguir cierta estabilidad en el tronco inferior y así nos posicionamos. Y, obviamente, hay actividad en la pelvis y el tronco, pero no hay tanta diferencia entre la pelvis y el tronco en el momento de impacto. Muchas veces verás a jugadores en el momento de impacto llegar con el tronco y la pelvis son prácticamente alineados cuando en el swing entero, para el juego de élite, la pelvis siempre estará más girada que el tronco en el momento de impacto. Aquí no tanto, no tanto, porque, como he comentado antes, las necesidades en el momento de impacto son diferentes. Entonces, es más un pivote del cuerpo mucho más suave, menos forzado, menos dinámico. Y, como he comentado hace un momento, es más, utilizamos el cuerpo para posicionarnos, para precisamente poder convertir en el brazo derecho, como más como el motor del swing, donde conseguimos el loft en el momento de impacto. Pero, claro, coméis siempre unos temas recurrentes en mis vídeos, es que hay una combinación de alimentos. Si el cuerpo no está bien situado respecto a la bola, pues no podemos estirar el brazo derecho con más, digamos, más ganas y conseguir el impacto que buscamos. Entonces, si voy a estirar el brazo derecho con más fuerza para conseguir que la cabeza del palo se alinee más con las manos, conviene, obviamente, tener mi cuerpo suficientemente a la izquierda como para poder hacerlo con garantías. Entonces, el cuerpo se usa más para posicionarse y el motor del swing es más el estiramiento del brazo derecho. Entonces, veríamos desde esta perspectiva frontal un pivote mucho más suave pero con más ganas de estirar el brazo derecho. Desde la perspectiva lateral, en el momento de impacto, en el momento de impacto, lo que veríamos es en las dos partes del cuerpo, tronco y pelvis, más alineados en el momento de impacto. La pelvis no estaría tan adelantada respecto al tronco en este tipo de golpe. Entonces, tronco es más para posicionarse, para alinearse respecto a la bola, para que el motor del swing sea más el estiramiento del brazo derecho para conseguir los grados que buscamos en el momento de impacto. Cada alimento tiene un papel muy importante porque encaja con el otro alimento y así la combinación de alimentos pues nos da justo lo que buscamos en el momento de impacto. Espero que esto ayude. Daros un poco de tiempo para entrenar esta noción. Es muy importante la posición respecto a la bola. Por eso verás a jugadores de élite con el juego corto pues alineados así a la izquierda, están encima de la bola, no se desplazan para nada a la derecha en la subida. Como he comentado en otro vídeo, poco espacio entre el codo derecho y las costillas precisamente para poder utilizar ese brazo derecho como motor para conseguir lo que buscamos en el momento de impacto. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí de poco estoy de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Adiós. 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 Adiós.